¿Alberto? Sí. ¿Y dónde viste a ese muchacho? En el columpio. Estuvimos platicando y al final me invitó a una fiesta que van a dar en la casa grande. ¿A ti? Sí, a mí. Me dijo que me iba a estar esperando y no sé por qué, pero... pero hasta sentí que me dio taquicardia. ¿Y alguna vez había sentido esto? Nunca. Siento como si saliera el sol dentro de mí. Ay, hija. Tú siempre has estado alejada de esto. Y bueno, Paulino se ha encargado de alejarte a cualquier muchacho. ¿Por qué me dices eso? Yo sabía que algún día iba a llegar alguien que te iba a hacer sentir esto. Pero, Marina... Este joven y tú son tan distintos. No creo que sea el indicado para ti. Ay, mamá. Pero si Alberto y yo solo somos amigos. Nunca me habían invitado a una fiesta así tan elegante. Solo había ido a las del pueblo, ma. Ay, Marina, yo no sé si debas de ir a esa fiesta. Ay, ¿por qué no, ma? ¿Qué tal si el muchacho ese te invitó nada más por compromiso? No, para mí que me lo dijo muy en serio. Ay... Bueno, y aparte, ¿qué te vas a poner? Pues, ahorita encuentro algo entre mis cosas. No te preocupes. Ay, no me caso. ¿Te gusta esta con vuelito? ¿O prefieres este que tiene como estrellitas? Ay, no sé. Las dos están muy bonitas, mi hijita. Ay, mamá, ayúdame. Pero no sé, no sé si esas cosas usan para las fiestas elegantes, ¿eh? Pues, ¿qué? Además, ¿qué? ¿Qué tacones te vas a poner? ¿Tienes tacones? No. No. ¿Sabes caminar con tacones? No. No. Lo siento. ¿Una fiesta en la casa grande? ¿Qué no te da miedo ir? ¿Y si se te aparece ese muchacho? No, no te preocupes, Toribio. Todo fue una confusión. Hasta ese muchacho me invitó a la fiesta. Pero ya dime cuál me llevó, ¿esta o esta falda? Con la que sea te vas a ver muy linda, principita. Pero, pero, mira, llévate esta. Esta. Ay, que me cliché, Toribio. Ya, mamá, no lo regañes. Bueno, les haré caso. Esta me llevaré. Sí. Oiga, doña, ¿y de dónde sacó tanta fruta tan rica? Así como... Pues, el mercado me ha ido muy bien con mi venta últimamente. Ah. Es más, voy a compartir contigo y con Baldomero. ¿De veras? Sí. ¿De veritas, no? Sí, claro que sí. ¿De veritas? Bueno, entonces, pero la alegrada que se va a dar Baldomero cuando... Oye, 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 ¿a dónde? No, tampoco, tampoco abuses. Lleva un poquito. No, no, un poquito. ¡Sufrae! ¿Cuál es? Mi amor, te extrañé todo. Ay, no, a todas las veras de verte. Ay, te extrañé. Ay, mucho, mucho, mucho. ¿Qué haces aquí? Me haría de ganas por darte un beso, ¿sí? Gracias. Amiga, ya te puedes acercar a la casa grande sin ningún problema. ¿Y eso por qué? Ah, pues te cuento que el patrón le encargó a mi hermano que organizara una fiesta y te ibas a ir de espaldas porque me dieron permiso de invitarte. Uy, Yolita, llegaste tarde. ¿Por? Si apenas está organizando a mi hermano, va a haber música buenísima. Oye, pero eso ha de salir bien caro, ¿verdad? Carísimo, pero pues a Dolores le sobra y por su hijo paga lo que sea. Ay, estoy viendo a ver si anima a Paulina que se echa un palomazo. Ya ves que canta bien bonito. ¿Te imaginas que lo descubrían y que se hiciera famoso? Ay, pero ¿por qué dices que llegué tarde? Pues porque ya me invitaron, Yola. Oh, es que te cuento. Fui a hablar con doña Prudencia. Es bien buena onda. Y pues le pregunté si te puedo invitar. Yola, ya me invitaron. Ya fui invitada. ¿Cómo? ¿Quién te invitó? Alberto. Ya no cree que yo soy una ladrona. Y al final, pues ya me invitó a la fiesta. Va a salir, ¿verdad? Se va a poner buenísima. Oye, Yolita. ¿Y cómo es él? ¿Cómo es quién? Pues Alberto. Ah, pues mira. Es alto, de pelo negro, tiene ojos negros y apiñonado. ¿De buen cuerpo? Muy buen cuerpo. Ay, tiene una sonrisa que te derrite. No, está guapo. ¿En qué año surgió el movimiento llamado Los Contemporáneos? En 1928. ¿Y quiénes eran sus principales figuras? Salvador Novo, Javier Villaurrutia, José Gorostiza, Antonieta Rivas Mercado y Carlos Pellicer. ¿Y Juan Rulfo? No, doctor, no me haga preguntas con trampa. Juan Rulfo no era parte de Los Contemporáneos. Muy bien, Marina. Entonces, de Juan Rulfo, ¿cuál es su principal obra? Yo solo quería conocer a la dueña de los ojos más hermosos que he visto. Marina. ¿Cien años de soledad? ¿Cómo crees, Marina? Por supuesto que no. ¿Cómo puedes equivocarte en algo tan fácil? Perdón, doctor, me distraje, no pasa nada. Marina, tú tienes que ser la mejor. Cuando decidas ir a estudiar, tienes que sobresalir sobre todo el mundo. Doctor, tranquilícese. Marina, es que tú no lo ves. Pero la belleza de tu alma es tan grande como la de tu rostro. A veces me da miedo verte, me duele verte, porque tu belleza es como una luz que ciega mis ojos. Qué bonito me ve, doctor. Pero a mí también me gustaría saber cómo es usted ahora, porque hace tantos años que no le toco su rostro. Por favor, dígame qué pasó en aquel incendio. No. 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 ¿Por qué no me deja tocarlo, doctor? ¿No quiere que sepa cómo es? No, no es eso. Es que me quedaron algunas marcas que no me gustan. Doctor, pero yo sé que usted es hermoso por fuera, porque lo es por dentro y tiene un gran corazón. La belleza física no importa, Marina. Esa se va con los años. No la mata la muerte. Lo que verdaderamente importa, Marina, es la inteligencia y la capacidad de poder amar a alguien. La belleza y la juventud se acaban, Marina. No sabes cómo te envidio. Lo verdaderamente hermoso de que seas ciega es que eres capaz de ver aquello que es invisible a los ojos, Marina. Doctor, por favor, tranquilo. Vete, Marina. Doctor, pero usted no está bien, por favor. A lo mejor si me pongo unos aretes y me veo bien bonita para la fiesta. Marina. Marina, aquí estoy, ma. ¿Qué estás haciendo con esos aretes, Marina? Este rancho, mijo, es el más productivo que tiene la familia. No, y ahora entiendo por qué venías acá por largas temporadas. No, nada más venía de cacería, ¿eh? No, 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 hijo, ya no quiero entrar también a la parte, mira quién viene ahí, mira quién llegó, ¿eh? Mi Vanecita. Están muy lejos. Un par de tortolitos, ¿ah, nomás? Ahí les dejo un par de tortolitos. Oye, no tienes abandonada, ¿eh? Mi papá quiere enseñarme cómo administrar todo el rancho. Sí, pero ya que te dejo descansar, ¿no? Lo estoy disfrutando, la verdad. Pero cuéntame de la fiesta, ¿ah? ¿Quieres van? ¿Cómo es? La fiesta la organiza Paulino. ¿Qué, de hecho? ¡Paulino! Buenas. Te presento a mi novia, Vanessa. Lino. Ya nos conocemos, joven. Gracias. Bueno, Vanessa quiere saber sobre la fiesta. ¿Cómo vas con eso? Bien, bien, va a estar muy bien. Fiesta, música y baile típicos de aquí, del pueblo. ¿Y qué tipo de música es? ¿Es como pop, trance, electrónica, como...? No, no, música, música. ¡Oh, wow! ¿Qué folclórico? Lino, tú vas a cantar, ¿no? Es la idea, joven, sí. Bueno, si me lo permiten, me voy. Con permiso. Propio. ¿Qué se traen ustedes dos? ¡Quítate esos aretes, Marina! Mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no los puedes usar para esa fiesta? ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no me los puedo llevar para la fiesta de la casa grande? ¿Por qué no? Porque yo digo, porque además ni siquiera te combina con la ropa que traes. ¿Y de dónde los sacaste? Eran de Eulalia. ¿Y Eulalia tenía dinero para esto? ¿Por qué no? No. Pero te burlaste de él. Ay, no, ya. Hice un comentario nada más. Vanessa, cuidado con lo que dices. Aquí la gente se lo toma muy a pecho. Ah, o sea, ahora yo me tengo que preocupar de herirle los sentimientos a un peón. O sea, que tu papá lo despida y ya. Paulino es hijo de Margarito. Su familia lleva toda la vida aquí. Es una familia leal, honrada. Pues, será su familia. Que él es un grosero presumido. Bueno, más bien es orgulloso. Pero tú te burlaste de él. Que no. Sí. Ay, no, no dije nada. ¿Te burlaste de él? ¿Qué esperabas? Mi amor, yo solo espero que cuando nos casemos no tengamos que regresar a este sitio. No, no, no acabas de decir eso. A mí me encanta estar aquí. Es muy aburrida. ¿Cómo puedes decir eso? Ve. Alberto. Tienes que aprender a disfrutar. No. La verdad, esos aretes me los encontré aquí, en la casa, cuando llegamos. Y bueno, por eso supongo que eran de Eulalia. Entonces, son como mi herencia. Pues, sí. Sí. ¿Por qué no quieres que los use para la fiesta, mamá? ¿Por qué la necedad de llevarlos a la fiesta? Mamá, pues, porque me quiero ver bien bonita y elegante, como todas las mujeres que van a ir. Ay, pero qué necia eres. Mamá, pues, lo que no se hurtas, hereda. Ándale. Por favor, no. Ya dime que sí, por favor. Nunca te pido tantos permisos. Ándale, mamá. Ya, por favor, dime que sí puedo llevar los aretes. No, mamá, por favor, 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 por favor. Ay, que no. Ay, bueno, ya está bien. No me los pongo, pero déjame ir a la fiesta. Bueno, está bien. Sí. Ay, gracias, mamá. Muchas gracias. Mijita, ¿sabes qué? Antes necesito que vayas por unas hierbitas que se me olviden. Mira, necesito muicle, gobernadora, ruda y manzanilla, por favor. Mamá, pero son un montón. ¿A qué hora voy a venir a la gloria y a ponerme bonita? No sé, mijita linda, pero fíjate que primero es la obligación y luego la diversión. Bueno, está bien, entonces ya me tengo que ir porque si no, no me va a dar tiempo de arreglarlo. Ay, mamá. ¿Aca? Me voy a perder la fiesta. No, principita, no te pongas triste. A Toribio no le gusta verte así. Bueno, pues ya ni modo, Toribio. De todas maneras, ni me hubiera podido arreglar como ellos quieren. No, espérate, principita. Espérate, espérate. Es que, es que Toribio tiene algo para ti. Sí, yo, 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 yo lo traía, pero, pero, ¿dónde, dónde lo dejé? Yo, 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 yo sí lo traía, principita. Yo, yo, pero, pero, ¿dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Es que, ¿dónde lo dejé? Ajá, aquí está, aquí está, aquí está. Mira, espérate, principita, ya verás. ¿Qué? Ya verás, aquí está, aquí está. ¿Qué traes? A ver, a ver, aquí, aquí. ¿Aquí? ¿Qué es esto? Sí, sí. ¿Qué es esto? Ajá. Te va a quedar rete bonito. ¿Esto qué es? Es del color de tus ojos. Sí. ¿Es un vestido? Sí. No. Sí. ¡Qué bonito! Sí. Brilla, brilla. Y acá hay otra cosa, otra cosa, principita. Mira, busca, busca. ¿Qué has traído? Busca. ¿Qué es esto? ¿Son unos zapatos de tacón? ¡Unos zapatos muy bonitos y lindos que están? Pero, pero, ¿de dónde sacaste todo esto, Toribio? No me digas que te los robaste. No. Te los robaste, Toribio. No, 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 principita, Toribio no roba. No, no, no roba. Y menos desde que disparan de la casa grande. No, 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 Toribio, no roban. No, no roban. Entonces, ¿de dónde los sacaste? Me lo dio Yolita para ti. Yolita. Sí, Dios. Sí, dijo que te los he prestado para que te veas bien chula en la fiesta. A ver, así, así. Bonito, Toribio. Muchas, muchas, muchas gracias. Ay, principita, principita. Muchas gracias. Lo peor es que no hubo muicle. Así vamos a tener que ir al monte, Toribio. Ahora sí que ni con vestido y ni con zapatos se me va a decir a la fiesta. Tú no te preocupes, principita. Toribio va al monte por más muicle y además tú tienes que prepararte para irte al bailongo. Oye, Toribio, pero yo no sé bailar. ¿Cómo que no sabes bailar? Pero yo sí sé bailar. ¿En serio tú sabes bailar, Toribio? Claro que sé bailar y muy bien. Fíjate, fíjate, a ver, deja la canasta. Deja la canasta ahí. A ver, prepárate. Sí. Ven para acá, ven para acá. ¿Dónde está? Escucha bien. ¡Más, Jajigui! ¿Más? Se quedó dormida Oigan, ya llegaron las invitadas Ya vamos, amigo, ya vamos Mamá, te ves hermosa ¿Sí? Sí Tenemos que esperar a Susana ¡Ya estoy lista! Venga, Vana está terminando de arreglarse ¿Así vas a ir? Sí, es una fiesta para la gente del rancho Pero tú eres la esposa de Luis Alberto Caranza ¡Lista! ¡Venga! ¡Cómbra! ¡Preciosa! Eres una princesa, mi vida Gracias, mamá ¡Qué chulada! Te ves hermosa ¿Sí? Bueno, 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 bueno Sí, los invitados Vámonos, vámonos Tortolitos ¡Órale, Harry! ¡Ya, ya, ya! Venga ¡Bienvenido! 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 Javier, Luis Alberto ¡Luis Alberto! ¡Este sí! ¡Alberto! ¡Fédico titulado! ¡Eh! ¡Sí! ¡Que no se note en la misa! En el extranjero y comisión honorífica Alberto y yo ¡El día de mañana! Él va a ser el dueño absoluto de todo esto Pásenle, hombre, pásenle, qué gustazo. Venga, arre. Venga, mijo, venga, mucha suerte. Échale ganas. ¿Cómo estamos, eh? Un poco de su atención, por favor. Buenas noches, muy buenas noches. Primero que nada, quiero darles la bienvenida. Gracias por venir, buenas noches. Estamos celebrando al doctor Luis Alberto. Ocaranza. Venga, vamos. Un aplauso. Como saben, como saben, y para los que no saben, pues él es hijo de nuestro patrón, don Luis Ocaranza. Venga, patrón. Venga. Bueno, pues allá tenemos antojitos, bebidas. Prácticamente es una fiesta para todos ustedes. Así que vamos a pasarla bien, vamos a divertirnos y pues a reír y a bailar. Órale, para arriba. Órale, vamos, vamos. O sea, mi amor, ¿por qué tuvo que dar la entrada él? Me dice la bienvenida tú, hubiese quedado mucho mejor. Él organizó una fiesta, se merece el crédito. Ay, pero si lo hubieses organizado tú, hubiese quedado mucho mejor, tú lo sabes. Vanessa, no importa quién, mira, ya va a cantar. ¿Qué? ¿Va a cantar? Sí. No me des qué canta, qué oso. No me des qué canta. Oh, my God. Principita. Aquí está la canasta bien llenita. Hola, Hitor, ¿y Dios dónde están las demás canastas, por favor? Sí. Vale. Ahora sí te ves como una principita, de verdad. Pero me aprietan un poco los zapatos y no puedo caminar muy bien. Bueno, voy a avisarla y mamá que ya me voy. No, ya sabes que cuando la despiertas se pone furiosa como un dragón. Pero tengo que decirle que ya me voy a la fiesta. Ya sé. Yo te llego a la casa grande y luego me retacho paga. Y cuando se despierte, le digo que ya te fuiste y que yo te voy a regresar. Mamá, bueno, está bien. Pero no se te vaya a olvidar. No, ¿cómo crees? No. Mamá. Mamá. Tiene razón, es muy buena idea. No, y el precio del producto aumentando, obviamente. Se lo voy a comenzar. ¡Marina! Hola, niña. Hola, Yola. Te quedo muy bien vestida, eres hermosa. Muchas gracias por prestármelo, de verdad. ¿Te quedas bien los zapatos? Ay, qué pasa, ven, me apripa un poquito. Ay, eres hermosa. Muchas gracias, amiga, de verdad. Qué linda eres. Gracias. Hola, Marina. Hola. ¿Bailamos? ¿Me permitas? Sí. Yo la ayudo, a mí. Gracias. ¿Qué pasa? Es que nunca he bailado con nadie. Bueno, yo no estoy acostumbrado a bailar esto, pero ¿te parece si aprendemos juntos? Sí. Me gusta escuchar la textura que se hace en tu boca. Decir con dulzura. Bueno, es que son para mí. Es que contigo soy feliz. No te separes de mí. ¿La noche del cuerpo? No te separes de el cuerpo. No sabía que Marina estaba invitada a la pista. Doña Prudencia, ahorita no hice la invitada. ¿Y tú la invitaste? Sí, papá. No sé para qué la invitaste a ella. ¿Qué tiene de malo? Ve. Ay. Mira. Por Margarito, Lino. Me lo voy a robar tantito. Ándale, ándale. Ándale, ándale. Alberto. ¿Quién? Bueno, José, qué bueno que la veo. Es que tengo un programa en la cocina. No le quito ni un minuto. Espérame, déjame ver. Por favor, tres segundos. Por favor, doña Angustia. Espérate. Gracias, doña Angustia. Gracias, doña Angustia. Ay, cuidado. Perdón, perdón. Nunca había bailado tanto en mi vida. Bueno, en realidad, nunca había bailado. Oye, este salón es muy grande, ¿verdad? El salón, la casa, el rancho. Sí, sí, muy grande. ¿Podríamos descansar un poquito? Claro. Sí. Gracias. Espérate. Espérate, perdón, 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 perdón. Ya me acostumbré. No, no, no. Oye, ay, es que te puedo decir un secretito. ¿Sí? Apretan un poquito las aguas. Es que no son míos. Me los prestó Yola para venir a la fiesta. Pero te ves hermosa. Tengo sed, ¿podemos tomar algo? Sí. Sí. ¿Me esperas aquí? Sí. Espérame. Bueno, no, eh. Me voy. Alberto. Alberto. Oye, espérame. Ay. ¿Estás bien? Sí, está divertido. Ay, como nunca. Muchas gracias por prestarme el vestido y los zapatos. En verdad, gracias. Y te los regalos y te ven bien. No, ¿cómo crees, Yola? Mira, ¿quieres bailar conmigo? No, no. Gracias, Lino, no. Estoy esperando a Alberto porque me va a traer algo de tomar. Aquí está, toma. Gracias. Ay. Gracias. Está riquísimo. ¿Quieres seguir bailando? Sí. Perdón. Ay, ¿a dónde? Bueno, adiós, Yolita. Yo, 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 yo. ¿No se te hace que se la está ligando? Ah, bueno, ¿qué tiene? No me va a Marina incómoda. Marina, perdón, 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 perdón. ¿Qué pasó, Lino? ¿Dónde está tu mamá? Ay, pues se quedó dormida, pero Toribio le iba a avisar que viene para acá. No, pero ¿cómo qué? Si a Toribio le pasa un gato y se va corriendo tras él, se va a preocupar tu mamá. Ay, no. Lino, tienes toda la razón. Sí, sí, sí. ¿No sabes que mejor me voy para mi casa? Yo la llevo. No, 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 yo la llevo, joven. Cuidado. Su fiesta, usted se queda con sus invitados, yo la llevo, gracias. Aquí está, aquí está la mía, con cuidado. Espérate, Lino. Vamos, vamos, yo te llevo ahí. Gracias, Alberto, por enseñarme a bailar. No, gracias a ti. Adiós. 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 Adiós.